¡Suscríbete al canal! ¡Es una verdadera oportunidad de entrar al giro! ¡Gol! ¡Posesión, salud! ¡Salud pelotas! ¡Chau! ¡Esta parece buena, ojo! ¡Gol! ¡Ahí está el Marietto cerca! Nuevamente una pelota al compañero, no regala una. ¡Muy buen balón a la espalda de la defensa! ¡Gol! ¡Ahí están a uno nomás! ¡Esa pelota es buena, cuidado! ¡Se viene el bomboso! ¡Querían más! ¡Ahí lo tienen! ¡El truco les formidables! ¡Parece que sale el tuyo, por favor! ¡Se va a llegar al alcoo! ¡Ahí tiene la pelota de nuevo, la tiene en el área! Ese penal claro, lo ha señalado el penal penal ¿Qué le pasó? ¿La perdió? Y bueno, ya su reciente castigo tiene que cobrar el penal ¡Gol! Y convierte el penal La temporada que con un triunfo Con este resultado el equipo con posibilidades de lograr el tan ansiado ¡Gol!